Yan Yaman es Balaban en el turco, todas las curiosidades sobre su personaje. Yan Yaman asume el papel de Balaban Aga en el plato de El Turco, aquí tienes todas las curiosidades sobre el personaje de su nueva serie de televisión. Yan Yaman, tras un pequeño parón del plato por la necesidad de juntar pensamientos e inspiraciones, ha vuelto a interpretar a Balaban Aga para la nueva serie de Disney Plus. Adaptación de la novela El Turco del escritor e historiador Orhan. Yeni Aras, averiguemos más sobre el personaje. Yan Yaman es Balaban Aga, detalles completos. Tras ponerse a prueba con Viola como el mare donde interpreta a Francesco Demir y donde interpretará íntegramente en italiano junto a Francesca Chilémi, Yan Yaman ha aceptado un nuevo reto, esta vez de Disney Plus. De hecho, la conocida plataforma internacional de streaming también ha aterrizado en Turquía y ha decidido inaugurar este evento con una serie de producciones originales con algunos de los actores más queridos del país, entre ellos Yan Yaman. Él, la estrella turca por excelencia de los últimos años, protagonizará El Turco junto a Greta Ferro, que ha realizado un drástico cambio de look para esta ocasión. El guión está en inglés, pero el texto está tomado de la novela del mismo nombre de Orhan Yani Aras, escritor y historiador que ambientó su historia durante el asedio de Viena por parte de los soldados del imperio otomano enviados por el rey Mehmed IV. En este nuevo proyecto, Yan Yaman interpretará al general Balabanaga, un luchador otomano que cree firmemente en sus creencias y en la misión que lee, Encomienda su soberano hasta que, herido y cansado de la batalla, encuentra refugio en Moena o en un pequeño pueblo del norte, Italia que lo acogerá, cuestionando todas sus creencias. Cuenta la historia de que Balabanaga, después de haberse instalado definitivamente en Moena donde aún hoy se encuentra una estatua, en su honor, encabezó una revuelta contra los señores locales, que empobrecían y oprimían cada vez más al pueblo con sus extorsiones de dinero. Pero, en definitiva, Yan tendrá un papel complejo y muy profundo en el plato de El Turco, pero parece estar preparado para asumir ese peso emocional y este personaje, insólito, que mezcla historia y narración fantástica en su interior. Y Yaman He también parece ser perfecto, al menos según el director Aiyah Pim que necesariamente lo quería en su elenco, incluso a su nivel físico. Músculos, esculpidos, cabello largo y rebelde y esa mirada capaz de... ...de retirse. Yan es el Balabanaga perfecto y esperamos que los espectadores piensen eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!